Ok, ya. Porque no estamos viendo los comentarios. Si alguien puede escribir algo. Hola, ¿qué tal? García Tomás. Muchas gracias por unirte. Hola, buenas noches, Giselle. Listo, gracias. Ya están llegando los... Ya están llegando aquí los comentarios que tenemos en vivo en esta bonita noche. Que el señor Hugo se está preparando todo para comenzar. Gracias, Ali Ruiz. Te mandamos un fuerte abrazo por compartir. Recuerden compartir, compartir, compartir. Muy importante. Yareli Castillo de Bustamante. Saludos hasta Chilpancingo. Rosilino, hola, buenas noches. Hola, Carmen. Gracias por seguir aquí esperándonos para ver el videíto, la clase de hoy. Veamos cuántos... Van muy poquitos compartidos. Todavía nos faltan un poquito más. Yo lo puedo compartir ahorita en mi página. Si no, ya lo hubiera compartido. Recuerden, si tienes grupos, les pedimos si nos pueden compartir en sus grupos. Y aquí el señor Hugo se está preparando de la tela, como lo pueden observar. Rosa Sánchez, te mando un fuerte abrazo. Evelyn Valencia. V de Elisa Martínez. Tenía mucho que no te miraba, chica. Gracias por estar aquí. Te mandamos un fuerte abrazo. Hermilio Galindo también. Te mandamos un fuerte abrazo. Aurelia Aguas Ríos. Hola, me gusta la sastería. Aurelia. Claro que sí. Aquí estamos, Aurelia. Sandra Catalina. Compartido, dice Rosilino. Sí. Recuerden que pueden compartir hasta dos, tres veces. Hola, Abdulia. Muchas gracias. Le vamos a... ¿A quién le vamos a poner pin aquí? A las siguientes personas que compartan y escriban compartido en letra mayúscula, le vamos a poner un pin para que la gente que entre esté mirando que ustedes están compartiendo, al igual que nosotros con ustedes, ¿ok? Y le vamos a poner el pin. El pin quiere decir que va a aparecer su comentario a todas las personas, ¿verdad? Va a estar marcado ese comentario y va a ser, pues, visto por todos los que están aquí en la página ahorita. Llevamos a 50 ojitos arriba. Sigan compartiendo, compartiendo para llegar a más personas y vamos a comenzar. Recuerden, gracias a las personas que están esperando. Hola, Jessica Martínez. Le mandamos un fuerte abrazo. Muy conocida. Le mandamos un fuerte abrazo. Ema, Ema, también le mandamos por compartido. Le vamos a poner el pin a Ema. Ahí está el pin. Vean, ahí les va a aparecer a todos. Va a decir, dice fijado. Compartido, dice Abdulia Peralta. Vamos a poner otro pin a Abdulia también, que lo hizo bien, con letra mayúscula. Están haciendo bien su tarea. Sí. Listo. Bueno, comenzamos. Sí, pues, bueno. Muy buenas noches estén todos ustedes. Aquí de nuevo a Cuántas los saludos a su amigo Hugo Váez Ortiz. Y, pues, esto es para continuar. Ya, como recordarán la vez pasada, sacamos los patrones. La falda número tres. Sí, permítame, 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 ¿sí? Sí. Estamos en un pequeño problemita, pero, pero. Ahí está. Ya nos conectamos de nuevo, ¿verdad? Listo, listo. Pequeños problemas técnicos que, bueno. Como decía la vez pasada, pues, esto pasa, es cuestión de la televisión, ¿no? Es parte de. Es parte de. Entonces, la verdad, pues, no sé, también me gustaría saber antes de continuar, si hay comentarios por ahí que hayan estado intentando hacer la falda, si ya lo pusieron en práctica, si, bueno, qué resultado les ha dado. Es muy importante para mí saber si les está sirviendo realmente de algo esto que estamos nosotros proyectando hacia ustedes y para ustedes y para que puedan sacarle algo de provecho. Entonces, sí me gustaría saber si tienen algún comentario por ahí de quiénes han intentado, qué resultados, pues, nos los hagan saber, ¿no? Bueno, entonces, mientras tanto, pues, vamos a continuar aquí. Hoy nos vamos a dedicar al corte y ya posteriormente ya nos vamos a brincar a, al, cuando las tenga terminadas las faldas, que sería entrando la semana, vamos a poner a nuestra modelo a que nos las luzca. Así es que continuamos aquí, ya tenemos los patrones listos, ya tenemos la tela lista, nada más para llevar a cabo el corte. Bien, vamos a ir rápido con esto, vamos a volver a lo mismo, ya quedamos, ya tiene su postura de costados, ya tiene su bastilla, ya, incluso el aumento para el traslape trasero de la falda y, pues, lo que es la parte para el cierre. Entonces, continuamos con esto. Es nada más cuestión de seguir el molde, es lo más sencillo que hay. Aquí nada más sigamos a ver un poco de costura. Listo, aquí prácticamente tenemos terminada la pieza trasera de la espalda. Podrán ver, aquí quedó una mini pinza, una de dos. O se la hacemos, o la eliminamos en el corte. Es decir, si ustedes deciden hacerle esa mini pinza, o vamos a hacerle como es que es parte de lo que queda en la pinza que, que, que eliminamos en, en el corte, la vamos a acalcar ahí. Y, marcamos el puntito. Va a ser una mini pinza, para no eliminarse, porque, fácilmente esto, como, no nos afectaría mucho, que hiciéramos aquí un, un pequeño, lo que es el tamaño de lo que queda la pinza, quitárselo de aquí al costado. Pero, se la vamos a hacer. En esta ocasión se va a dejar, ¿verdad? Sí, la vamos a dejar. Es buena idea, también, como ya viene marcado en el trazo, de que, de poderla hacer. Vamos a ponerle un pin aquí a Luisa Ramírez, que está muy activa, nos está comentando. Muchas gracias, es un, está fijo lo que es su comentario, ¿verdad? Sí. En esta es la parte trasera de la falda, parte delantera. Así es, es la parte trasera. Parte trasera de la falda, lista. Ok, ahora, doblamos nuestra tela, y tomamos la pieza delantera de nuestro patrón. Han preguntado que sí, qué cantidad de tela es la que se ocupa para, para sacar la falda. Esto en sí, les comento, y para quienes se vayan a integrar a, a nuestro grupo de corte, de, para los talleres, les voy diciendo, pues, ya eso es, dependiendo los largos de las faldas que decidan hacer. Y también les voy a ir recomendando, eh, que me hayan preguntado mucho por los tipos de telas. Tipos de tela, hay muchos propios para hacer faldas de este tipo, faldas ejecutivas, pero lo podemos hacer desde tergales, eh, podemos hacerlo con, con casimires. Pues me imagino yo que esos, con danos, con todo eso, entonces, pero para que se vayan preparando a quienes quieran, eh, eh, hacerla. A tomar los cursos, ¿verdad? A tomar los cursos, que, pero en realidad, yo desde ahorita les voy a ir recomendando. Ahorita no es importante que compren telas caras, ¿no? Digamos, este tipo de tela que yo estoy utilizando, pues, la que utilizamos para nuestro, eh, nuestro telas caras, que busquen telas económicas, tienen muchas promociones, en tanto en las tiendas populares, como Parisina, Moda Telas, ese tipo de tiendas. Eh, ahí, pueden encontrar diversos, eh, tipos de telas, y abajo costo. Bueno, yo mientras hablaba, ya continué con el corte, pues, podrán ver, es simplemente que estamos siguiendo, eh, nuestros patrones que ya los teníamos listos. Lo único que hay que hacer aquí en este caso, como los otros anteriores, es darle su centímetro costura, aquí en la parte de arriba. Y una vez le voy a hacer una pequeña muesca aquí, una marca, para que quede sentado el centro de la pista. Se le hace un pequeño cortecito ahí en la esquina, y ya queda listo. Aquí están nuestras cortes, en la que es la tela. Ahora vamos a pasar a cortar lo que es la parte del forro. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a empezar con nuestra parte trasera. Bueno, aquí la vamos a... A doblar así, para que... Porque a eso no hay que hacerle el traslape. Simplemente al momento de coserlo, la dejamos abierta, de la parte de atrás. Sí, en cuanto hacemos la marca aquí, y ya de ahí para abajo, se deja abierto, para que se pueda dar el paso. Sí, las personas que están interesadas, que han estado mandando mensajes a la página, que están interesadas en los cursos, tenemos una información en unos momentos más, para que nos acompañen aquí, y que vean lo que es el programa que tenemos realizado ya. Le digo tenemos, porque pues yo le voy a estar olvidando al señor Hugo Váez aquí a varias cositas, ¿no? Pero pues más que nada el que va a dar el curso ya, esto más, pues es él, es autor, es el señor Hugo Váez de todo esto. Y es su técnica, y como yo les he dicho, súper recomendado el señor Hugo Váez con esas técnicas. ¿Por qué? Porque, como les he comentado otras veces, es muy bueno en esto de la sastería, y pues ya tiene veintitantos años ya. Así es. Sí, pues gracias a eso, pues, bueno, nos mantenemos firmes en el mercado aquí de la, bueno, trabajamos no nada más en la región, sino en todo el estado y en varias partes de la república, de que alcanzamos a llegar. ¿Cuántos años tienen de sastería, de la sastería, señor Hugo Váez? No, pues son más de veinte años, son veinticuatro años. Veinticuatro años de experiencia, así que ya saben. Ya, de que me dedico de lleno, de ahí para atrás los pininos y todo lo demás, pero de lleno, de lleno, son veinticuatro años que tenemos. Bueno, el forro de aquí, de la parte de arriba igual, su centímetro de costura. Empezamos aquí, les recuerdo que al forro hay que darle un poquito más de costura, ¿no? Sí, vamos a darle un poquito de holgura para que, igual que las otras, para que no vayan a tronar los forros, ¿no? Porque no tienen la misma resistencia de lo que son las telas. Bueno, aquí, bueno ya, aquí ya tenemos bien hecho nuestros cálculos. Entonces, no necesito mucho medir, pero vamos a, siempre le recorto cinco centímetros a lo que es a la falda original. Para el forro le cortamos, le subimos cinco centímetros, ¿no? Entonces, para que no se salga el forro de nuestra falda, que no sea el de vierde. Bueno, ¿qué tal? Le mandamos un fuerte abrazo a Choco Pérez, a Rosa Sánchez, Yanira Edith, Ketty de Casas, de Casas, Carmen López, Runia Murillo, Rosita Cardeña, Zenaida Sánchez, dice, me interesa el curso. También le mando un fuerte abrazo a Zenaida. Y, pues, aquí están haciendo presencia las personas que les está interesando lo que es el curso. El curso, señor Hugo, es, ¿qué costo tendría en pesos mexicanos? En pesos, va a ser trescientos pesos mensuales. ¿Trescientos pesos mensuales es el curso para las personas que estén interesadas? Sí, que es una, pues, vamos a decir, una donación para la recuperación de gastos, lo que es el tiempo, lo que es los materiales, pues, todo lo que implica esto, ¿no? Sí, pues, el tiempo y esfuerzo también. Sí, entonces, pero que en realidad es una cantidad muy módica para todo lo que pretendo enseñarles. Que básicamente, como pensaba, ya tenemos un preoperativo de lo que vamos a hacer. Que desde luego que empezaríamos, por eso pongan mucha atención de una vez a lo que es faldas, porque vamos a retomarlo todo y vamos a ver el mayor tipo de faldas posibles en este, en el primer módulo. Sí, van a ser de ocho o diez faldas, por lo menos, para que ya de ahí en adelante ustedes lo relaciones. En índice, ahorita por el momento tenemos para comenzar. Vean aquí la transmisión, ahí el señor Hugo Báez, mientras él continúa aquí en el corte. Yo les voy a dar aquí, voy a ir cortando el frente, mientras yo les paso aquí a los chicos, mientras les voy diciendo. Sí, que en realidad sería un estimado, ¿no? Que pueden surgir cosas, pero eso es por lo que vamos nosotros a comenzar. Sí, cosas que ya se estarían viendo durante el curso, ¿verdad? Sí. Cualquier detallito. Bueno, la unidad uno abarca lo que son faldas. Falda base, falda recta, falda línea A, falda lápiz, falda medio circular, falda campana, falda circular, circular completo, ¿verdad? En la unidad dos estarían viendo lo que son las blusas, blusa base, blusa camisera y los variantes de la blusa camisera a partir de la blusa camisera que se realiza en el curso, ¿verdad? Sí. Que venga a Oaxaca a dar un curso, dice, please, Chayito Hernández. Ah, claro que sí. Reúneme a la gente, Chayito, y con mucho gusto vamos y lo damos. Sí, de hecho se puede así también hacer. Sí, 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 damos cursos así de... De ir al lugar. Sí, de ir al lugar y que sean, bueno, ya sobre temas específicos, lo que puede ser... El señor Ugova les enseña la sastrería y yo les enseño más de moda. Sí, sí, o si, bueno, son muy interesantes también poder hacer de corsetería, que eso va a ser lo final de nuestro curso, pero no nos vamos a adelantar todavía, sino que ahorita estamos con lo básico. Sí, recuerden estar compartiendo el video mientras les voy pasando yo también lo que es este, el índice de lo que se estará viendo en el curso. La unidad 3 abarcaría lo que son camisas de caballero, varias variantes, ¿verdad? Sí. Aquí no vienen definidos porque ya vamos a ver sobre la marcha, dependiendo que digamos, ah, hicimos una camisa vaquera, entonces, mira, la vaquera se parece a... Tiene cierto, parecido, disculpen ahí, parece que tuvimos un pequeño inconveniente, miren, están marcando teléfono, por favor, sí. Hola, 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 ¿qué tal? Hola, hola, disculpen, disculpen, aquí estamos, 244 personas aún siguen con nosotros, muchas gracias, les mandamos un fuerte abrazo. La unidad número 4 abarcaría lo que son pantalones tanto de dama como de caballero, eh, ojo acá, para los que están preguntando. Bueno, la unidad número 5 sería el saco de dama, el saco de dama con varias, con, pues, bastantes variantes, ¿verdad? Lo que es en el tipo de clásico, lo que es, eh, lo que es con cortes, varios tipos de cortes, y créanme que el señor Hugo Baez tiene abundad de cortes. Bueno, vamos a continuar con la falda. Sí, sí, ya para terminar esta, por eso decía yo que al final de... Ah, ok, sí, 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 porque nos estamos esviando ahí con eso. Entonces, vamos a continuar con lo que es la, lo que es el peto de la falda. Eh, eh, vamos a cortarlo, igual que la vez pasada, como si fuera una pretina, ¿no? Pero esta es una pretina algo más amplia. Sí, 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 aquí en estas piezas, sí, simplemente vamos a darle la costura, lo que es, en la parte de arriba. Recordamos que aquí en el centro, en este, esto, ¿no? Aquí también ya incluimos la costura del costado, esta es la parte del centro donde debe ir el cierre, esta es la parte del costado de la cadera, y aquí abajo también le vamos a dar costura. Sí, por si alguien sacó el patrón este, eh, que sepa, pues, que recuerde, no costura, no costura, porque ya están incluidos, y nada más en lo que es la parte de arriba y de abajo es donde ahí lleva. Bien, esto es para un lado, y para el otro lado, les recuerdo, es con el mismo, igual, vamos a, lo cortamos, al ras, bueno, aquí se le voy a cortar, quedaría igual que aquella, pero ahorita le vamos a hacer una modificación, que recordamos que un lado es donde lleva el cruce y el otro lado va al ras, entonces, aquí tenemos que quitarle uno y medio, tendrían que regresarse al video primero para que entiendan bien el porqué, le vamos a quitar, y este lado va a ser para la parte que no lleva cruce, ¿correcto? Entonces, hasta ahí, eh, ya tenemos cortado lo que estos son para las piezas traseras. Ahora, para nuestro delantero. Bueno, para que puedan ver, vamos a dar más marcas, no importa. Sí, este es nuestro delantero, esta es la parte de la cintura, entonces aquí, doblada la tela, se va a cortar, se va a cortar, les recuerdo que, aquí habíamos quedado, donde sacamos el patrón que le íbamos a hacer, unas pequeñas marcas, aquí a esta altura, le vamos a poner, unas presillitas, yo ya, ya me adelanté ahí, se van a cortar unas tiras, ay, se me cayó, perdón, perdón, ya previamente tengo unas tiras cortadas, más bien, vamos a utilizar una, que nos va a servir de cinto, ¿sí? Esta tira de 4 cm, vamos a hacer un pequeño cinto delgado, se va a coser toda la tira, de punta a punta, se va a cerrar, se va a voltear, y se va a cerrar de las puntas, esta tira, va a servir, de un cintito, que se va a meter, por las presillitas, que vamos a colocar, aquí donde hagamos las marcas, esta otra tira, pues bueno, la corte muy larga, pero necesitamos solamente un pedacito, para sacar lo que son las presillitas, que vamos a colocar aquí, que van a quedar del mismo ancho, de la, de la otra, del cintito, entonces pegamos, y, pero la estoy marcando por el revés, para no perder, para no manchar la parte del frente, ya de ahí, luego la vamos a trasladar, bien, esta nos serviría para el frente, esta sería una, pero, tiene que ir doble, Carlos Córdoba, pregunta, hola buenas noches, disculpe, cuánto de tela hay que utilizar, para esta falda, si, es lo que les comentaba, hace un momento, que me han preguntado, que si, cuánto se va a utilizar, eso, más que nada, es dependiendo el largo, que vayas a querer la falda, es por decir así, si la quieres, 50 centímetros de largo, te vas a comprar los 50 centímetros, y, pues sería, más lo que es tu bastilla, ya nos iríamos a 55 con costura, y, tendrías que pensar, en lo, del cinto, porque aquí, no va a llevar una pertina adicional, entonces, ponle, con tres cuartos, te sobra, te sobra, son, ya, con 60 centímetros, sería suficiente, pero, para, por aquellos de los accidentes, pues, con un poquito más, no de un estorno, muy bien, pues, con esto, ya queda finalizado, el corte de esta falda, ¿no? ya tenemos todas las piezas, tenemos lo que es la parte del forro, tenemos lo que es, las piezas de la falda, las partes del forro, lo que son las pertinas delanteras, lo que son las pertinas traseras, la tira para el cinto, y una tira, para, lo que es, sacar las presillas, ahí con esto, queda el corte de esta falda, la falda número 3, ahora vamos a pasar a cortar la falda, número 4, retiramos esto, Albina Bustamante, comenta, me gusta y ver cómo se cose, especialmente ver, cómo se usa la máquina o verlo, podría ser posible, mil gracias, de hecho, ya tenemos un video, ahí donde hice, hicimos una falda, entonces, ahí está especificado, desde la ove, cómo se le da, cómo se le hace el terminado, y también, cómo se cose, todo, estaría bien, la tenemos en nuestra página, si pudieras consultarla ahí, si no, pues de como quiera que sea, si te integras al, al grupo, al grupo de costura, igual vamos a, a retomar todo, y paso a paso, y más explicado, se van a dar las cosas, entonces, pues como gustes, ahí puedes buscar los videos, que ya existen, y si no, pues si te quieres integrar, al, al grupo de costura, pues adelante, bienvenida, bueno, aquí también, nos vamos a ir más rápido, porque esta ni siquiera, la vamos a, cortar para forrar, va a ser una, falda, con bolsas, vamos a decir, vaquera, como si fueran los jeans, y es lo mismo, estamos siendo repetitivos, para que, para las personas nuevas, verdad, que se están uniendo, en estos momentos, este, este sería, la falda número 4, que se sacó, se sacó, lo que es el modelo, en unos videos anteriores, que están aquí, en la página, recuerden, en la página, del señor Hugo Baez, les va a aparecer allí, que deben de ustedes, de activar notificaciones, para que cuando esté, transmitiendo el en vivo, les llegue lo que son, una notificación, y puedan ver, todo lo que puedan, acerca de, de esas técnicas, que tiene el señor Hugo Baez, muy buenas, también recuerden, darle like, a lo que es la página, que no se les olvide, muy importante, y sobre todo, más principal que nada, pues que puedan compartir, este video, verdad, con las personas, que, que lo necesitan, así como nosotros, estamos compartiendo, con ustedes, y a través, de lo que es, el precioso, internet, la magia de internet, que ya podemos llegar, a muchas personas, así queremos llegar, a más verdad, y que compartan, y estén compartiendo, lo que es el video, les mandamos un fuerte abrazo, si, bueno, pues igual, esto es lo mismo, que cortar la otra, ya es seguir el trazo, marcar lo que son las pinzas, aquí está el punto de la pinza, acá tenemos el otro, y, vamos a pasar, ahora, esa es la parte trasera, vamos a pasar, con la parte delantera, pero les recuerdo, que en este caso, no va a llevar, cierre, atrás esta falda, le dimos la, la proporción, por aquello, que, que si se quiere soltar, agarrar, o que se yo, de todo modo, le dejamos la misma, costura, de la pulgada, en la parte trasera, pero, aquí, esto es lo interesante, que, esta falda, va a llevar, el cierre, por delante, hola, que tal, maría victoria, te mandamos un fuerte abrazo, y un saludo, señor Hugo Ves, maría victoria, dice que, quiere que le mande un saludo, la victoria silva, Hernández, de donde nos acompaña, chica, de donde, para mandarlo hasta allá, hola Merlín, gracias por conectarte, y compartir este video, pues bueno, no nos contactó, María Victoria, pero con mucho gusto, un saludo, hasta donde se encuentre ella, hasta allá, ni más ni menos, aprovechen, ahorita que está mandando saludos, el señor Hugo Ves, quédale saluditos, mientras va cortando, lo que es esta bonita, falda tipo, vaquero, tipo jean, como es, con la bolsa, llevar una bolsa, como jean, entonces, aquí le vamos a dejar, el traslape, les recuerdo, va a quedar un poquito, coqueta, la falda, con un traslape, por el frente, el cierre, por el frente, lleva bolsas, le vamos a poner, unas vistas de bolsa, en la parte de atrás, también, un fuerte abrazo, Alejandra García, hasta California, a Rocío Mora, desde Costa Rica, Leticia Aguirre, le manda saludos, señor Hugo Ves, desde Monterrey, Berta Álvarez, gracias por unirte, saludos desde Ecuador, dice, Eva Andrade, si se dan cuenta, les estoy dejando, un pequeño margen aquí, porque es muy recomendable, les voy a decir, porque, este tipo de tela, es algo rígida, entonces, si la dejamos muy a la medida, en las otras, tipos de telas, que estuve cortando, son más flexibles, entonces, tienen esa facilidad, pero, en este caso, esta es un poco rígida, entonces, les recomiendo, que cuando sean telas rígidas, es preferible, darles un poquito más, hasta un medio centímetro, en algunas, hay que darles un poco más, pero, porque si, al momento de, de, de hacerlas y todo, puede quedar demasiado ajustadas, y son muy incómodas, entonces, siempre hay que calar, el tipo de tela, hay que, ver que estiramiento tiene, y si no sea así, que no tengan nada de estiramiento, hay que darles el margen, de un poquito más, ok, entonces, eh, podrán ver, aquí ya le di su traslape, para que tampoco, al momento, aunque sea por el frente, con mayor razón, que no se ande, abriendo demasiado, eh, aquí vamos a marcar, lo que es el par de cierre, hasta esta altura va a ir, le dejamos, 15 centímetros, y, bueno, ya está, el corte de la bolsa incluido, de aquí nos vamos a pasar, ya tenemos nuestra parte, de la altera cortada, acá tenemos, lo que son, en la bolsa, esta forzosamente, esta pieza, tiene que ir, de tela, bueno, una de dos, eh, pueden hacer el corte, completo, en, yo quiero, voy a hacer el completo, de la tela, hay maneras, de que se le puede poner, eh, cortar en alguna manta, una popelina, o que se yo, este tipo de bolsa, pero hay que hacerle, ponerle una vista, super puesta, para que no se alcance, a ver aquí, en, en la falda, en este caso, le vamos a dar, un poco de vista, y voy a cortar, como las líneas, están paradas, voy a cortar, la, lo que es, esta pieza, de manera, en que, la bolsa, se marque la diferencia, y las, las líneas, queden, atravesadas, vamos a jugar, con ese, detalle, bueno, vamos a colocar, este también, de una vez, aquí, esta no importa, este no se va a ver, esta es la otra pieza, pero, de aquí no sale, vamos a cortar así, y ahorita, les voy a indicar, como, como se armaría, bueno, para que visualicen, este es el costado, de la falda, aquí ya tenemos, incluida la costura, así es que, ahí está, y les recuerdo, aquí, arriba, le vamos a dar costura, ok, en este caso, este es el costado, aquí, si lleva costura, arriba, también lleva costura, listo, ahí está, ahí está nuestra bolsa, bien, le voy a dar un, para que echen un vistazo, esta sería, primero esto, esta parte, se va a pegar, con, esto iría así, se cosería así, ya se voltea, esto queda para adentro, esto sería, se va a coser, de esta manera, por acá, y va a quedar fija, nuestra bolsa, wow, que bonito se ve, el juego de las líneas, tenemos el efecto, así que les está pareciendo, si les está gustando, denle en corazoncitos, este video, denle manita arriba, que les parece, la explicación, que les parece, esa técnica de cortar un poco, que haga un poquito de contraste, lo que es la línea, verdad, que se vea transversal, perdón, que se vea horizontal, y las otras en vertical, igual, vamos a jugar un poco, con, nuestra pretina, vamos a cortarlas, en este caso, nuestros juegos traseros, van a ser exactamente iguales, y vamos a jugar también, con nuestras líneas, y para que nos sea un poco más, de flexibilidad, en la tela, porque como les comentaba, esto es, que se corte con un poco, de sesgada, al momento de, de, así, que sesgamos la tela, que la pretina, no quede demasiado apretada, entonces, vamos a colocarla, sesgadita, sesgada la tela, y aparte, nos va a dar un efecto visual, eh, bonito, ahorita, se los voy a mostrar, como quedaría, recordamos, este es el costado, no lleva costura, aquí en centro, tampoco, y con este mismo, vamos a cortar, la otra parte, esta sería nuestra pretina trasera, chequen el dato, vamos a jugar, y ahí nos va a quedar, las líneas, sesgadas, y nos va a dar, más flexibilidad, a nuestra pretina, y va a quedar, mucho más cómoda, en este caso, que sea, como este, las rígidas, no, ahora, vamos a hacer lo mismo, con, esta es la pretina delantera, aquí, en este caso, no le, no corté una con, les voy a explicar, aquí en este caso, vamos a tener que darle, como nuestro patrón, no se, no tenía, estos se cortaban, de una sola pieza, aquí si le vamos a tener, que dar, costura en el centro, no, costura arriba, y este es el costado, de nuestra falda, ahora, necesita, un lado, no sé si recuerden, lo que les estuve explicando, lo que es el cruce, para lo que es el cierre, necesita, ser, tres centímetros, más grande, que es lo que va a abarcar, la jareta, ahorita les explico, lo que es eso, aquí, lleva tres centímetros, no, lo avance, como lo midió ahí señor Hugo, al tantiómetro, al tantiómetro, ya, son muchos años de experiencia, y te aseguro que son tres centímetros, sí, no, no, yo le creo, no ocupo, no ocupo que me lo demuestre, con esto tengo, ahí son tres centímetros, con cinta en mano, ustedes dicen tres centímetros, miden y cortan, ok, ok, esto es porque, nuestro, pantalón, o falda, en este caso, debe llevar, una parte, con el cierre, que le llamamos, jareta, ¿sí? entonces, una pieza, debe ser de, cinco centímetros, y debe ser, en este caso, si le vamos a poner, el cierre de, quince centímetros, debe medir, una de una tira, debe medir cinco centímetros, tiene que ser una tira de cinco centímetros, por dieciocho, o veinte, ya ustedes le, ya se adapta, se adapta, le pueden cortar un poco larguita, ya después, ya que lo arman, la recortan, pero, la otra debe ser, de, eh, bueno, tiene que ser de, de dieciocho centímetros, y bueno, y esta, lo que es una jareta, tiene que ser de cinco centímetros, y la otra, tiene que ser, de ocho, bien, ya que la armemos, van a ver, una pieza, va a ir así, porque, el cierre, se va a poner, por este lado, con la falda, se va a poner, el cierre, tiene que ir, entre los, vamos a hacerle cuenta, que este es el cierre, se tiene que poner, entre el cierre, y la falda, aquí queda puesto el cierre, y esta parte es, donde va a ir, donde va a abarcar, lo que es, la parte, del cruce, si, entonces, ahí, espero que me medio entiendan, pero no hay como, ya que lo estemos viendo, ya sobre la marcha, vamos a ir viendo eso, pero, ya que tenga la prenda hecha, pues le voy a explicar, todos esos detalles, muy bien, pues hasta aquí, doy por terminado, lo que es el corte, de las faldas, la tres y cuatro, espero que nos acompañen, para ver, la confección, o bien en su efecto, ya que la, esté modelando, mi queridísima hija, que es mi modelo, muchas gracias, a las personas, que están compartiendo, y que están viendo este video, que están reaccionando, que están dando para donsitos, que le están dando like, y muchas gracias, por habernos acompañado, por estar aquí presentes, y pues, a las personas, que están interesadas, en el curso, si, pues adelante, no sé si tengan preguntas, ahorita es el momento, no sé, si están haciendo algún comentario, o si, si dice, Yaconda Vergara, Cris, Jenny, dice saludos, muchas gracias, Chula Robles, se acaba de unir, gracias, bendiciones, y saludos, al tanteómetro, jajaja, nueva medida, si es, el tanteómetro, es muy famoso, quien, en lo que es, Hugo Báez, Ortiz Astrería, verdad, dele muchas gracias, al señor Hugo Báez, con sus corazoncitos, con sus manitas arriba, y por el tiempo, que él nos está, brindando, verdad, eh, las personas, que están interesadas, en el curso, pues es un curso, que se va a estar realizando, dentro de dos semanas, si, en quince días, 15 días, para que nos dé tiempo, de organizarnos, y más que nada, organizarnos con ustedes mismos, que espero, que, que las personas, que están interesadas, realmente, se reporten, para pasarles ya, toda la información, ya lo del costo, ya lo dijimos, va a ser 300 pesos mensuales, ya para como, una recuperación, simplemente, algo simbólico, es una recuperación, lo que es los cursos, porque, si se gasta, un poco de tiempo, se gasta también, lo que son materiales, y nada más que nada, es recuperación, verdad, créanme, pues 300 pesos, pues nos los gastamos, muchas veces, en otras cosas, que no son necesarias, y que van a aprender mucho, y les aseguro, también, que si, se aplican, eso, lo, en, en un dos por tres, lo van a recuperar, ustedes mismos, así es que, es cuestión, de que le echen ganas, les vamos a ir dando, las técnicas, y, pues, más que nada, ahorita, les quiero decir, que se vayan preparando, ya les he ido los tips, pues, se pueden ir comprando, retazos de telas, que económicas, que no van a ensayar, que se pueden comprar, un metro de telas, de 25 pesos, como para que vayan, practicando, incluso, pueden ser telas vistosas, porque pronto, ponen buenos remates, en esas tiendas, que les exige, y que les pueden convenir, por lo pronto, no necesitamos, gran material, recuerden, tijeras, no les voy a exigir, como una academia, bicolores, ni nada, que para trazados, horizontales, verticales, aquí lo importante, es que, aprendan la técnica, y que sepan, lo que es trazar, bien, para llevar a cabo, un buen trabajo, no necesitamos, una regla curva, por lo pronto, una regla escuadra, y hasta ahí, ya después, si ocupamos algo más, pues ya, les iremos, haciendo sobre la marcha, para depositar, le vamos a pasar, los números, de cuenta, de cuenta, pues podrían, vamos a manejar, por número de cuenta, también, en barco, tenemos, también en, tarjeta de OXXO, que se le pasa, para personal, todo, yo creo que, aquí en México, díganme, en donde no hay un OXXO, hasta eso, que ya le estamos, haciendo publicidad, le voy a tener, que cobrar una comisión, al OXXO, así es que, por lo pronto, hasta aquí la dejamos, los espero, la próxima semana, yo creo que, para el martes, vamos a poderles, hacer, un pequeño video, donde nos estén, modelando, las faldas, y que puedan verlas, a ustedes, a la totalidad, y que vean, los resultados, que pueden obtener, ustedes mismos, así es que, por lo pronto, les deseo, muy buenas noches, espero contar de nuevo, con su presencia, y desde luego, aquí estamos, para servirles, servirles igual que siempre, hasta luego, que estén muy bien, cuídense, que Dios los bendiga, bye bye,